Hígado, hígado, hígado. Ay, la de hígado, por favor. La de hígado. Hígado, no, no, tanto. Hígado. Ay, ya no, se trápalo. Solo la gané y la botó. No, yo quiero que... ¿Están buenas? ¿Qué ajitos están estas? Pepeca, pepeca, pepeca. ¿Qué ajitos está? De pata. De pata falta. ¿Qué pesca? No, pero de pata falta. ¿Qué pesca? ¡Mmm! 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 ¡Es que rica está! Ni siquiera la había puesto en el plato. ¿Qué es pesca? ¡Papa, papa, papa! La madre iba bajando cuando ya la había llevado. Yo quería la abuelita. Sí. ¿De qué es? ¡Papa! ¡Papa! ¡Dime, dime, dime! ¡Papa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me estaba quemando! ¡Dame, sicko! ¡No estaba quemando! ¡De otra! ¡De otra tarde todo helada! la garza quedó con toda la de pescado sobrevivió falta de yuca 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 con que es con quesillo yo con quesillo no hay que compartir otra, 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 esta muy rica yo tengo coco aquí para que me agarren que falta, que falta ah, zanahoria, zanahoria dale, coco, dale el papa ya estuvo, ya fue, desapareció zanahoria no, no no, me pongan otra hay huevos tienen todo ya probamos, vamos a empezar que otra vez repollo y huevo, ajá de aguacate falta aguacate bueno, buena, buena buenísima bueno que caigan, que caigan ahí en el plato ya no llevan la tierra en el aire las cachas la dulce, la dulce, la dulce es postre no, no, no la rompan así muchas abiertas de que es esa de camote mire, era de camote para mí me la quitar de cual es de camote también deje en el papel ahí está el nombre de camote de paquete estamos llenos, está bien al principio no perdonábamos de qué es eso de plátano de plátano manzana manzana esa no es manzana con nutella con nutella está rica de plátano está rica de plátano yo la probé venga al cambio que es esta nadie ya de mango de guineo falta creo algo de plátano comelo ahorita de mango y ponela de mango falta es que ustedes dan miedo que se tiran de brazo no por favor de plátano de plátano no mango es que la primera estaba bien fea porque las que empezaron a hacer pupu no te pillan es que era eso de piña mmm que rica es bueno ustedes ven los aruñones aquí un querido de piña ah esta de guineo todas las guineas pero que no tienen guineas esta es la única de uva la pongo si esta es la única de uva la pongo no no que era esa de uva de uva ni la vi de pasar a mi me dio judas me dio judas el mismo pedazo que estaba lleno otra de uva otra de uva otra de uva otra de uva era la ultima de uva pero tio y que nuvena lo saco ajan ya prueba todos los sabores y ya no hay de nutella ya no hay otro pelea ni de cheli miren el original aquí ve vaya entonces este esta ha sido la pupuseada loca de parte de colocha así que muchísimas gracias el curtido se llamaba porque así nomás le dimos este va a comer más este jenny 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 guardar la que va a guardar para sandria porque de malo de la placa de calle no responde y nada y que está cada uno vamos a agarrar a ver si quedan ahí están las quesadillas que hice pasar ah vaya si 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 quieren maja si quieren y los de camarón donde están chacalines de estas quiero yo de que es eso de chacalines chaca 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 de chacalines lo voy a guardar rápido hija rápido 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 de carne de silada de carne de silada ajá de carne de silada de cujuya están ricas también de pescaditas también están ricas todas están ricas de mollejas de mollejas tan buenas solo de la separa y después que le ponen el papel y estaban todas las cumbus allá se llamaban como solo 5 hay que sobrar ingredientes verdad quien quiere fresco yo aquí hay fresco aquí desaparece una fresa ay 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 vaya y de que ay dios papá por mandar casco miren va entonces agarren su plato y el que va a agarrar es que haga bueno que no vaya mal a los policías por favor se lleva la gladi la gladi la gladi va a llevar la gladi la gladi la gladi hay de repollo de papa par de deslizadas ni van sin deslachadas ya no hay de esas para guardar la cera es que es que quiero de pepeja es que es que es que es que es que esta salado esta salado sinceramente es que es que pescado mmm de camarón chocalín mmm ya si se entiende el sabor es que es que es que ni la he probado uno por rato está rica tu lo agarre papá y no le dejan nada así se disfruta más suavecito allá hay curtido allá salsa también ya yo también pues la de pescado digo la de camarón hasta ahora que es de carne ah de hígado ya no hay de hígado ya no hay de hígado así que muchas gracias colochita por esta pupusada gracias la pupusada loca es que a ustedes les gusta liga pero a ustedes les gusta liga también no mucho a mi me encanta prefiero la de molleja pero si esta rica que no se va a hacer de molleja también porque ya fueron solo como 2 o 3 salieron no esperame un poquito que la me avisa ahí estiramos pero una pasadita literal pasadita tómeme curtido que rico vaya se acabaron ya de queso camabón camabón ahí está ahorita de chacalín no hay que chacalín el chacalín creo que es la que es más hambre llevábamos melisa de papas no nos dejan nada agarre están las de camarón de zanahoria papa es que se hicieron bastante y están ricas también repollo y huevo pero si están ricas todas en general y las de dulce también están ricas pero como nos llenamos con las de sal preferimos las de sal que las de dulce no, quedó rico todo no iba a dar nada ajá, que no iban a quedar buenas pero al final con diferentes ingredientes esas son de yuca ah, estas también están buenas de yuca con quesillo ajá para que vean de que todo está en la creatividad de cada quien de querer, de querer innovar, crear algo nuevo, diferente ajá yo no andaba sufriendo papá, yo mismo para los costales costaba los costes térmicos con tortillas comidas pues ahí cojo yo y ahora Lulo no, que quedó el mismo guapo bien yo le iba a decir algo ah este aquí estás todo el pecho le voy a poner jajaja qué pojo ah pensé que Lulo era le jodió la moto seco juela seco te jodió la moto me gustó la compra me gusta tu viaje decirle pues compra me gusta tu vida aquí pregúntale alejandra y dígale primero pero aquí 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 nosotros más en secreto a tu chavo no no dígale Dígale, pues, dígale, pues, dígale, pues, dígale, pues. Decime, pues, ¿qué le vas a decir? A mí se me hace que el yo es que el yo es que voy arriba. No, la verdad, la verdad es que me impacta con usted. ¿Quién, yo? No, ella. Ah, como a seco le vas a decir. Como a seco le vas a decir. Tienes que decirle así, como dice la canción. Me gusta tu vieja. Compa, me gusta tu vieja. Compa, me gusta tu vieja. Y ese al pedo lo arreglamos. La de si celosa. Oh, celosa. Que pase. Tengo que ir a hacer la discurso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como te digo, ahí está. Amar es compartir. Yo lo que te quería decir es que si me pide arreglar un día.